Tu enemigo es tu enemigo, es un concepto para mí al menos nuevo, interesante. Tenemos en la mesa a Rolando Béjar, que es cubano judío. ¿Te puedo presentar así? Bueno, con muchísimo orgullo. ¿Cómo no? Es una combinación de todas maneras... Muy peligrosa. Muy peligrosa. Bueno, tenemos aquí a Daniel Rivera, que se ríe con el sentido del humor de Béjar. Daniel es experto en Medio Oriente, profesor de lenguas árabes. Y nos acompaña también Stephanie Londoño, periodista, profesora de religión en FIU. Muchísimas gracias por acá. Voy a empezar con las damas primero. ¿Qué te pareció toda esta circunstancia y el discurso de Netanyahu, en definitiva? Pues el discurso de Netanyahu, pues, yo creo que fue muy predecible, ¿no? Es un discurso que ya tiene hace ya aproximadamente 20 años, un poco aburrido, la verdad. Me parece con la misma retórica casi, y obviamente nada nuevo, en realidad. ¿Pero qué es la misma retórica? Bueno, por ejemplo, haciendo énfasis en comparar, en insistir en comparar, por ejemplo, en este caso el Estado Islámico, ¿verdad? Ahí sí, comparándolo con Irán, es algo muy peligroso en realidad. Uno no puede empezar a hacer ese tipo de comparaciones. Uno comenzando a hacer ese tipo de comparaciones va a confundir muchísimo a la gente. Y recordemos que el año pasado, cuando habló frente a las Naciones Unidas, hizo un paralelo también parecido que para nada se acerca a la realidad. Y por eso hay que precisamente ser muy críticos de esas comparaciones tan fáciles que hizo con Hamas y con ISIS. A ver, por ejemplo, Daniel, parece lógico también decir que puede ser más peligroso Irán que el Estado Islámico, porque Irán está a las puertas de tener armas atómicas, y tal como se está discutiendo, según su impresión, hoy Estados Unidos, este tratado no le cierra, dijo él, las puertas a la fabricación de un arma atómica, sino que se le allana el camino. Por supuesto, yo, el tema primero tenemos que hablar de si realmente Irán está buscando hacer una bomba nuclear. Y esto es uno de los problemas que yo veo también en el discurso que ha dado Netanyahu, porque creo que está exagerando, como siempre. Bueno, es contradictorio primero, y luego explicaré por qué, pero eso de todo me parece exagerado. Primero, él sabe muy bien que Hamas e Irán no son lo mismo. Y lo sabe muy bien, porque Netanyahu sabe, conoce muy bien la región, conoce muy bien estos grupos, y él sabe muy bien que es muy difícil compararlos, y realmente equipararlos, es que no tienen nada que ver. Y eso es uno de los problemas que yo veo en su discurso. Y luego, hablando de la exageración, hace muy pocos hemos sabido que el mismo Mossad, los servicios de inteligencia y los relíes, desde hace bastante tiempo, vienen diciendo que, en fin, que el programa nuclear iraquí todavía, iraní, perdón, no está realmente desarrollado, y estos son unos cables secretos que han venido a la luz, no lo sabíamos, no ha sido público hasta que se han descubierto, que en realidad el presidente Netanyahu estaba exagerando este programa, y en realidad hay muchas dudas para dudar de que realmente se esté buscando este... ¿Cómo pasó con Irak? Antes de darle la palabra a Roland Behar, que estoy seguro que tiene una opinión totalmente distinta, vamos a escuchar algo más de lo que dijo Netanyahu precisamente sobre este tema. Este acuerdo no hará mejor a Irán, este acuerdo hará peor el Oriente Medio. Se supone que sea un acuerdo para prevenir la proliferación nuclear, en vez de desatar una carrera armamentista nuclear en la parte más peligrosa del planeta. Este acuerdo no será un adiós a las armas, será una despedida al control de las armas. Bueno, muy bien, aunque hubo ausencia de algunos congresistas demócratas, 43 veces lo interrumpieron con aplausos, que eso sería como una vez por minuto. ¿Es exagerado comparar a Irán con ISIS? Primero yo quisiera comentar sobre lo que dijeron ellos. La comparación es totalmente válida, la única diferencia entre los objetivos, o sea, no hay ninguna diferencia entre los objetivos de ISIS y los objetivos de Irán. Los objetivos de ISIS es crear un califato, dominar la zona y de ahí expandirse hasta al Andaluz, si es posible. Y los objetivos de Irán son exactamente lo mismo. Los problemas entre Irán y ISIS, como bien dijo Netanyahu, es una lucha por ver, y utilizó una frase simpática acerca de un programa de televisión, The Game of Thrones, este juego de tronos, es a ver cuál de los dos es el que toma la genomonía de un sistema que bajo la charía domina el mundo. Esa es la primera cosa. O sea, que para mí la comparación es totalmente aceptable. ¿Tú te acuerdas que no te interrumpí? Bueno, bien, solo un matrimonio. Déjame hablar a mí. Sí, sí, por favor, argumenten y no... No, no, claro. Entonces, la otra cosa es que hay una diferencia fundamental, como señaló Netanyahu, entre ISIS e Irán. Bueno, ISIS asesina con machetes, con espadas, con escopetas, con lo que puede tener. Irán tiene una capacidad, una infraestructura para crear un arma nuclear. Irán es uno de los países que más recursos petroleros tiene en el mundo. O sea, un país que no tenga recursos petroleros tiene sentido que haga el esfuerzo por desarrollar la energía nuclear para de ahí obtener energía para funcionar. En el caso de Irán, que le sobra el petróleo para conseguir energía, el único objetivo posible es... Además lo ha dicho, ha dicho que quiere fabricar la bomba para hacer desaparecer Israel de la faz de la tierra. Pero además, para utilizar esa capacidad nuclear para poder dominar a sus vecinos. No en balde, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Egipto ya están tratando de aliarse y formar un bloque que no solamente luche contra ISIS, pero también contra Irán. ¿Usted iba a decir algo? Sí, yo en este sentido, si tomamos válido lo que acaba de decir el profesor, yo creo que, ¿por qué entonces no criticamos a Arabia Saudí, que tiene la ley islámica también, en toda su... la más radical, ¿por qué no criticamos a los países del Golfo? Es decir, el discurso de Netanyahu, ¿por qué no menciona a todos esos otros países en la región, que también son islámicos, también usan la ley islámica, y siguen muchos de los principios que siguen Irán o... Precisamente, no, y hay otros países que también... Hay una diferencia, a ver, un momento. No, y hay otros países que también tienen un proyecto atómico muy evolucionado, más inclusive que Irán. Estamos hablando de Pakistán, estamos hablando de la India, estamos hablando de Rusia, y no existe ningún tipo... Y la diferencia es fundamental. Y mira, solamente en Terhán, solamente en Terhán, en la capital hay más de 50 sinagogas, hay comunidades importantísimas judías en Irán. Que no pueden salir de ahí. Mira... No les permiten salir del país. Pero no se pueden... Mira, por ejemplo, lo que pasó con Irak. Mira lo que pasó con Irak. En el 2002 pasó lo mismo. Llegó a aconsejarnos precisamente de que existían este tipo de bombas atómicas, de armamento peligroso. Fuimos... ¿Cuánta gente no murió allá? Más de 4 mil soldados americanos, más de 500 mil iraquíes. Gastamos más de 2 trillones de dólares para encontrar que... Nada. Pero ahora se demostró que sí la había. Yo creo que él no tiene credenciales, en realidad, para venir a hacer esto cuando la misma gente, su propia agencia, su propia inteligencia, le dice que en realidad esto es exagerado. Eso hasta ahora no ha sido comprobado que es cierta información. Las prioridades en Israel están haciendo una crítica muy grande porque en este momento la prioridad en Israel son el costo de la vivienda, el costo de vida y lo que está pasando con la vivienda, que en realidad es una emergencia, a lo que no es la agenda inmediata que tiene Israel. No tiene la posibilidad de hacerlo. En Irán no tienen la posibilidad de hacerlo. Y con respecto a Arabia Saudita y los demás países que ustedes mencionaron, no puedo estar más de acuerdo con ustedes. No puedo estar más de acuerdo con ustedes. Me parece una hipocresía que este gobierno tenga unas relaciones tan amistosas con unos gobiernos que abusan de la manera que lo hacen de los derechos humanos de sus ciudadanos. O sea que en eso quizás... Me gustaría saber en realidad cuáles son esas relaciones porque a mí no me consta este tipo de relaciones. Obama recibió al emir de Qatar y no recibió a Netanyahu. No, no, sí, me refiero a la situación de las comunidades judías dentro de Israel. Vamos a una breve pausa y regresamos enseguida con la pregunta de si fue o no una descortesía que el Congreso, si no es una guerra política también que el Congreso haya invitado a espaldas de la Casa Blanca al jefe de gobierno extranjero, de un jefe de gobierno extranjero a hablar aquí, y si eso está bien o está mal, lo vamos a discutir a la vuelta.